Hola buenas, seguimos con un nuevo video en PluginsWeb.es y hoy vamos a ver la versión gratuita de este plugin con el cual podemos habilitar que los usuarios puedan subir entradas desde el frontend podemos decidir si los usuarios tienen que estar registrados antes de poder subir entradas o que puedan subir sin registrarse, es decir, siendo invitados bien, el plugin como te digo es gratuito pero también tiene su versión Pro donde tiene más funcionalidades una de las cosas que me gusta de este plugin es que incluso con la versión gratuita puedes crear campos personalizados y mostrarlos en la entrada en el frontend por ejemplo, puedes crear el campo de autor o el email del autor también y mostrar esos campos en la parte frontal con la versión gratuita tienes campos ilimitados pero solamente puedes utilizar el text fill y el text area y luego ya con la versión premium puedes utilizar todos los demás campos muy bien, vamos a echar el vistacito vamos a copiar el nombre del plugin bien, vamos a venir aquí a nuestra web bien, vamos a añadir un nuevo plugin bien, vamos a pegar el título del plugin bien, y es este de aquí lo vamos a instalar bien, lo activamos perfecto ahora tenemos aquí esta nueva pestaña donde tenemos aquí, bueno, tenemos los ajustes que son muy poquitos simplemente si quieres deshabilitar el font awesome del plugin si quieres deshabilitar el CSS de jQuery y luego aquí también si quieres deshabilitar un mensaje cuando tú vas a publicar una entrada te sale un mensaje que te avisa de que si estás seguro bueno, pues si quieres quitarse el mensaje simplemente lo activas y ya está, ya no tiene más opciones para configurar ahora si venimos aquí a todos los formularios bien, tenemos dos formularios uno para los usuarios invitados y otro para los usuarios registrados son exactamente iguales lo único de la diferencia es que este tiene una parte para que el usuario tenga que estar logueado para postear con la versión premium podrás crear tantos formularios como quieras bueno, vamos a ver este de invitados lo metemos dentro bien, y aquí tenemos varias pestañas vale, en la primera simplemente lo activamos o desactivamos aquí le ponemos un nombre y aquí elegimos el estado de los post es decir, cuando un usuario sube un post si queremos que se publique directamente que estén pendientes de revisión o dejarlo en borrador vale, vamos a dejarlo en borrador y así tú como administrador cuando alguien suba un post tú lo puedes revisar y si todo está correcto lo publicas bien, aquí forzosamente tenemos que vincular esos post a un usuario vale, en este caso como solamente tenemos uno pues elegimos este usuario luego aquí podemos poner un mensaje de validación, de error vale, si por ejemplo hay un campo obligatorio que no ha rellenado o hay algún problema pues saldría este mensaje luego tenemos el mensaje cuando el post envía con éxito pues podemos poner aquí pues la entrada se ha subido con éxito por ejemplo luego tenemos esta opción donde podemos redirigir al usuario al post en sí cuando ya esté publicado en caso de que queramos que se publique de forma directa o a una URL personalizada vale bien, en este caso no voy a hacer redirección bien, vamos a guardar bien, ahora tenemos aquí la pestaña de form donde aquí tenemos los diferentes campos vale que podemos activar y desactivar por ejemplo aquí en el título del post si queremos mostrarlo en el formulario si queremos que sea requerido aquí vamos a poner título luego si queremos agregar una descripción o una nota justo debajo del título vale para identificar lo que tiene que poner el usuario podemos agregar un límite de caracteres y aquí un mensaje de error por si escriben más caracteres de los permitidos vale en este caso lo voy a dejar así luego tenemos el post content donde bueno lo activamos si es requerido aquí vamos a cambiar el label y vamos a poner el contenido igual tenemos para que una descripción o una nota y aquí elegimos el tipo de editor si quieres que sea simplemente un área de texto y si quieres que el usuario por ejemplo pueda agregar enlaces negritas títulos etcétera pues elegimos el rich text editor bien aquí podemos modificar la altura del editor establecer también un límite de caracteres igual y un mensaje si sobrepasamos ese límite de caracteres bien ahora tenemos la imagen destacada si la activamos vamos a poner aquí imagen destacada igual una nota aquí el texto del botón de subir la imagen vamos a poner aquí subir imagen bien aquí podemos agregar un mensaje de rol por si sube un formato que no es compatible con wordpress vale puede decir que solamente están permitidos pues png o jpg vale luego aquí el tamaño de la imagen de forma predeterminada son 5 megas pero tú puedes establecer más o menos y luego pues si sube una imagen que tenga más tamaño pues pones aquí un mensaje de error bien aquí tenemos el script también lo podemos activar y bueno es la misma estructura de configuración en este caso yo no lo voy a activar el nombre del autor bien como está asociado a un usuario pues bueno saldría ese usuario pero ahora con los campos personalizados vamos a agregar un campo para que el usuario ponga su nombre y así sepamos quien ha subido ese contenido pues ahora lo voy a desactivar para que no aparezca vale bien el email del autor también podemos agregarlo si queremos vamos a quitar las categorías lo activamos ponemos aquí categoría bien aquí elegimos el tipo si queremos que sea un checkbox o un drop down vale yo le voy a dejar un drop down vamos a poner aquí elegir categoría bien si queremos que pueda seleccionar múltiples categorías también lo podemos seleccionar si queremos mostrar las categorías hijas si queremos excluir categorías y luego si queremos auto asignar categorías al post vale en este caso no para que el usuario elija las categorías que quiera bien vamos a cerrar aquí y por último tenemos las etiquetas vale exactamente igual si creamos una serie de etiquetas el usuario las puede elegir en este caso yo las etiquetas no las suelo utilizar así que vamos a eliminarlo a desactivarlo bien aquí modificamos el texto del botón vamos a poner aquí pues publicar y ya está bueno como te decía también tenemos una serie de campos personalizados con la versión pro serían todos estos de aquí pero con la versión gratuita solamente podemos un text field que sería una línea o un text area que sería más de una línea entonces por ejemplo si queremos identificar el post con el autor el nombre del autor y el email o el teléfono o cualquier otro dato podemos utilizar estos campos por ejemplo vamos a poner aquí pues nombre del autor bien vamos a hacer también una meta aquí simplemente ponemos por ejemplo nombre autor y seleccionamos text field como te digo pues seleccionar estas dos pero en este caso la primera es suficiente y añadimos y también vamos a agregar el email por ejemplo vamos a poner aquí email del autor igual ponemos aquí vamos a poner email autor y vamos a agregar el campo está estupendo ahora lo que vamos a hacer es activarlo bueno decimos si es requerido y en esta acción de aquí tenemos que marcarla para que esta información aparezca en el frontend la marcamos y decimos si lo queremos antes del contenido o después vale vamos a decir que después del contenido y aquí en el label vamos a poner por ejemplo el nombre nombre del autor y hacemos exactamente lo mismo con el email lo marcamos vamos a marcar esta casilla y vamos a poner aquí bueno aquí también después del contenido aquí puse creo que before no vamos a poner después del contenido y aquí vamos a poner email del autor y ya está vamos a guardar cambios bien ahora simplemente vamos a copiar este shortcode de aquí y lo vamos a agregar a una página vemos aquí a páginas añadir una nueva bien vamos a ponerle un título por ejemplo puedes publicar post y aquí simplemente vamos a agregar el shortcode bien publicamos bien ahora vamos a ver la página en modo incógnito estupendo ya tenemos aquí nuestro formulario donde podemos publicar como invitado una entrada bien aquí por ejemplo ponemos pues los mejores coches del 2024 bien aquí en el contenido pues bueno vamos a agregar un poco de contenido por ejemplo esto de aquí vale simplemente copio todo esto lo copio vamos a pegarlo bien vamos a hacer un poquito más grande bien ahora podemos agregar por ejemplo que aquí sea un h2 vamos a coger esto de aquí vamos a borrar el enlace este y vamos a decir que esto va a ser un h2 bien si queremos agregar un enlace simplemente pues cogemos el texto hacemos clic aquí en agregar enlace y ya ponemos aquí y ya ponemos aquí enlace ¿no? pluginsweb.es muy bien y ya tenemos aquí nuestro enlace y bueno ya puedes crear todo el contenido todos los h2 h3 que quieras etcétera luego aquí vamos a subir la imagen destacada simplemente hacemos clic bien seleccionamos una imagen yo voy a elegir esta de aquí por ejemplo hacemos clic en abrir ya está cargando la imagen bien ya la tenemos aquí y bueno ahora seleccionamos una categoría por ejemplo la categoría exterior y aquí tenemos el nombre del autor que serían los campos personalizados el nombre y el email y vamos a poner aquí por ejemplo Fran Salas y aquí el email por ejemplo pues fran arroba salas punto com ya está vamos a publicar ya nos dice que la entrada se ha subido con éxito si ahora volvemos aquí a nuestra página web vale venimos aquí a entradas todas las entradas ya vemos aquí la entrada que está en borrador simplemente nos metemos dentro y nosotros como administradores la podemos revisar para que todo esté correcto vale aquí vemos que aparecen también los campos personalizados bien si todo está bien publicamos bien y si ahora vamos a ver la entrada bien aquí tendríamos la imagen destacada aquí el título aquí el contenido y aquí abajo tenemos los campos personalizados que sería el nombre del autor y el email del autor bien por último que no te lo he mostrado antes si venimos aquí a la edición del formulario tenemos estas pestañas de aquí que no las hemos visto si nos venimos aquí a layout podemos elegir la visualización de las templates es decir si yo por ejemplo aquí elijo la template número 3 pues se verá de esta manera ¿no? o por ejemplo la 4 así que simplemente seleccionamos el template y también podemos elegir la template de los custom fields los campos personalizados tenemos 2 para elegir ¿vale? que aparezca aquí vemos que aparece el label y el digamos el resultado o los datos a la derecha o como lo hemos visto en el vídeo que aparece debajo también tenemos notificaciones que podemos activar o desactivar por ejemplo cuando alguien publica una entrada pues el administrador recibirá una notificación simplemente lo activamos y bueno aquí agregamos el email que va a recibir esa notificación el asunto el nombre email aquí modificamos el texto ¿vale? cuando se publica un post lo activamos también podemos configurarlo ¿vale? y este sería para el usuario que ha publicado donde dice que tu post ha sido publicado satisfactoriamente bien si ves tienes algunos shortcodes con información dinámica en este caso saldría el título del post aquí el link del post etc y luego estas dos que serían premium ¿vale? necesitamos la versión premium para estas dos notificaciones que será cuando un post sea enviado digamos y este cuando sea eliminado y por último tenemos la pestaña de seguridad donde podemos agregar recaptcha simplemente agregamos las claves API ¿vale? y luego si quieres comprar la versión pro pues tienes aquí esta pestañita donde ya te dice que el precio serían 25 dólares y ya está vamos a dejar aquí el vídeo espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial un saludo